Buenas tardes mis amores, hoy voy a hacer algo diferente que he hecho, voy a hacer una enchiladita de pescado, pero si les diré que lo voy a hacer con lo que tengo en la casa, porque el que se quiere esmerar, pues entonces que se esmere, y salga a la bodega y lo haga, porque yo hoy no tengo deseo de hacer nada, hoy no tengo ganas de salir a la casa, pues si, como les iba diciendo voy a hacer un enchiladito de pescado con lo que yo tengo en la casa, porque hoy no me siento muy bien, para salir a la bodega ni nada de eso, no tengo deseo, lo voy a hacer con lo que tenga, porque en fin de cuentas, el enchilado de pescado va a saber lo mismo con todo lo que lleva que con menos de lo que lleve, ¿me entienden? y entonces yo lo que voy a hacer es, ya yo me estoy haciendo mi arroz blanco, ya yo tengo el pescado aquí, 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 aquí en la cazuela que lo estoy, con su poquito de sal, lo estoy hablando, para picotearlo, a esperar a que esté, oye, para hacerle su sofrita, y ya entonces ponerlo para que coma, esperar a que coja el saborcito del sofrito, y ponerlo a que coma, amigos, yo no sé que pasó, esto se fue, ahora cogemos el pescado, y lo echamos aquí, porque ya esto está allá, para echar el pescadito, esto con un boniatico, pero como no tenía ganas de salir, se lo voy a comer así, con blanco, con un pescado, con enchilado de pescado, ¿me entienden? porque no tengo, no tengo boniatico, ahora vamos a hacerle, esto, al enchilado, ay, se me quedó, ay, se me quedó algo, pero no importa, se me quedó, vamos a revolver, se me quedó, un tilín, de, picántico, entonces, ahora yo le voy a echar el tilín, de picántico, porque, figúrate tú, si yo no le echo esto, sin picante, ya tú sabes, no es un enchilado, aunque no tenga todos los ingredientes, pero, es un enchilado, vamos a esperar un momentico, para yo ir, para yo, déjame ponerlo así, eso está a fuego lento, así, para, poder coger, el agüita del arroz, el agüita del, del pescado, un poquito, nada más, para que se cocine un poquito más, déjame buscar, un poquito de pimienta, le echamos un poquito de pimienta, para, darle, su toquecito final, ya, un poquito, no mucho, porque si no, un poquito, señores, vamos a la cámara, pero, ustedes saben, me salió demasiado, ya está, el, ya está el, el enchiladito, ahora voy a servirme, en un platico, para comer yo primero, para que ustedes vean, un poquito de arroz, y un poquito de enchilado, ya les digo, esto es lo que se va a comer ahora en mi casa, ¿por qué motivo? porque, yo, miren, porque yo, voy a, como se llama esto, a, miren, yo voy a, comer, porque ya les dije, yo no me sentía bien, no tenía deseos, miren, son enchiladitos, está rico mojárselo con el arroz, yo lo mojo con el arroz, miren, mojo con el arroz, vamos a ver a cómo está, huele rico, yo me lo estoy comiendo así, lo hice sin nada, y me quedó mejor que como si, lo hubiera hecho con todo, bueno, mis amigos, les dejo la recetica, de, se las dejo ahí, en, en mi, en mi, en mi, en mi video, después le pongo los ingredientes, ustedes saben, y, nos vemos mañana, un beso, y, y, no, y, 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 Gracias por ver el video